La verdad que hoy la alegría de poder estar trabajando sobre distintos aspectos aquí en San Carlos Centro, pero bueno, en este caso puntual la posibilidad de entregarle la resolución de la empresa provincial de la energía que es un paso más a la ley que hemos promovido el año pasado de donación de dos terrenos para que sea el epicentro cultural de San Carlos Centro de aquí al futuro, junto a la biblioteca y que bueno, le permite a partir de hoy ya formalizar el trámite de la escrituración y traslado de dominio de esos terrenos y bueno, la verdad que compartiendo ese sueño y la alegría de que hemos cumplido con nuestro compromiso y seguimos gestionando para el logro del objetivo final que es que cuenten con su espacio, ampliar el patrimonio cultural de San Carlos Centro y de toda esta región del departamento de Las Coloñas. Es destacable la tarea también legislativa porque a veces las instituciones o bueno, en este caso, digamos, Tacurú, por más que se tengan muchos anhelos si no están estas cuestiones que son de máxima importancia no se puede, digamos, comenzar a hacer nada en un terreno que estaba de palabra, digamos, cedido pero que faltaban los papeles. Sí, así es. La verdad que, bueno, yo primero el agradecimiento por la confianza permitirnos ser parte del proyecto y presentar, diríamos, esta iniciativa. El agradecimiento a los senadores y a los diputados de la provincia de Santa Fe que entendieron la relevancia y la importancia que tiene generar ámbitos vinculados a la cultura y espacios, diríamos, que sean para el largo plazo. Y también la reafirmación porque, como ustedes saben, esta ley fue vetada por el gobernador de la provincia, necesitábamos los dos tercios de los senadores y los diputados para reafirmar la voluntad del poder legislativo. Y bueno, en este vínculo de la democracia lo logramos. El gobernador finalmente le promulgó la ley. Así que también mi agradecimiento porque más allá de la mirada que podamos tener, los matices distintos que podamos percibir para los proyectos en materia de cultura, ha cumplido también con lo que corresponde. Y también, bueno, a todos los funcionarios, al directorio de la empresa provincial de la energía que más allá del prolongado tiempo que es desde fin del año pasado a finales de septiembre que obtuvimos la posibilidad de que emitan la resolución respectiva, también están cumpliendo con su obligación y estamos a un paso más cerca del logro final. Senador, como bien mencionaba anteriormente, tiene que ver con un trabajo arduo que se comenzó ya hace más de un año de anticipación, que tuvo que ver con diferentes vaivenes burocráticos y por el que se trabajó muchísimo tiempo. ¿Para qué hoy se esté dando esta entrega formalmente a la organización de esto tan importante como es la resolución donde se le cede el terreno? Sí, bueno, a veces en tantos trámites burocráticos es como que perdemos esa mirada que tenemos, pero verdaderamente por eso, el reconocimiento final a todos los actores que han tenido que ver con esto. Si uno lo mira con algunos proyectos que hemos presentado, vinculados a otros temas, esta ley tuvimos la posibilidad de que salga rápido en términos de lo que es materia legislativa, que la empresa provincial de la energía ponga la voluntad para poder llevarlo adelante. Así que bueno, hoy con esta satisfacción de un paso importantísimo y la realidad de lograr, esperamos, en los primeros meses del año que viene ya la escritura traslativa de dominio, lo que le va a permitir a Takurú ya tener definitivamente la propiedad de esos terrenos, que creo que son muy importantes porque no solo tiene que ver con lo material, sino que tiene que ver como charlábamos aquí, con la referencia de un acervo cultural de San Carlos Centro que viene desde la historia y que poco a poco se va fortaleciendo a través de ese trabajo conjunto que han podido demostrar entre la Asociación Civil Takurú y la biblioteca Rivadavia, pero fundamentalmente que tiene que ver en convertirse con una referencia de la cultura no solo para el departamento de las colonias, sino para la provincia de Santa Fe.